En la presente, quien les habla, Vladimir León Benacho, coordinador del programa académico de ingeniería ambiental, conducirá y presentará el siguiente evento denominado la ingeniería ambiental y el campo laboral en el Perú. En el marco del lanzamiento de las cinco nuevas carreras profesionales, se desarrollarán diferentes actividades entre el 24 de noviembre al 2 de diciembre, con el objetivo de dar a conocer nuestra propuesta educativa y el enfoque de la misma, ya sea postulantes, la comunidad universitaria, profesionales y el público en general. Es por ello que el presente evento reúne personalidades de reconocida trayectoria, tanto en el sector público y privado, para presentar el nuevo programa académico de ingeniería ambiental mediante la siguiente conferencia. Esta conferencia es denominada la ingeniería ambiental y el campo laboral en el Perú. Para ello vamos a tener dos presentaciones. Una primera presentación nos van a hablar de los retos y oportunidades del ingeniero ambiental para la solución de problemas ambientales en el Perú. seguidamente, y no menos importante, vamos a tener la segunda ponencia referida al empleo verde en el Perú, la situación actual y futura para los ingenieros ambientales. Bueno, este es uno de los primeros eventos que estamos oficialmente lanzando en nuestra universidad, pero en los siguientes meses vamos a tener más eventos que nos permitan fortalecer muchas de las capacidades en ingeniería ambiental. A continuación, voy a dar el pase al rector de nuestra universidad, al doctor Alfredo Pipa Caruapoma, para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Alfredo. Gracias, ingeniero Vladimir León. Ante todo, muy buenas tardes con el público presente. Estimadas autoridades también de nuestra universidad. Doctor Laveriano Andrade Arenas, decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Doctor Hipólito Reyes del Carmen, coordinador también de la Facultad de Ciencias de Ingeniería. Dignos invitados, que también están presentes el día de hoy, agradecer también de antemano al ingeniero Marco Antonio Ramírez, al ingeniero Ricardo Landazori, que el día de hoy también van a, con sus ponencias, ilustrarnos sobre el evento ya mencionado por el ingeniero Vladimir. El día de hoy, como se indica, es una fecha trascendental para la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no? Porque se inicia el lanzamiento de una nueva carrera, ¿no? El programa académico de ingeniería ambiental, para lo cual justamente se inicia con este evento académico, la ingeniería ambiental y el campo laboral en el Perú, ¿no? Esperamos también que dicho evento, ¿no? que colme las expectativas del público presente y también motive, ¿no? Para poder, digamos, estudiar esta carrera, que es muy importante para nuestro país, ya que somos un país, ¿no? Con grandes recursos minerales, ¿no? O recursos también naturales, lo cual también una inadecuada explotación, ¿no? Puede implicar también una contaminación del medio ambiente. La ingeniería ambiental tiene también dentro de sus objetivos justamente promover, ¿no? Un cuidado del medio ambiente, ¿no? Promover también una cierta forma una explotación de los recursos naturales, pero siempre anteponiendo el cuidado también de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, damos la bienvenida a todos los presentes, ¿no? Y esperamos también, ¿no? Sacar el máximo provecho, ¿no? De la, en la participación de nuestros invitados, ¿no? Y también, obviamente, hacer las, las preguntas, las consultas para enriquecer más, ¿no? Este evento académico. Muchas gracias, ingeniero Vladimir. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, doctor Alfredo. Valioso las palabras para este evento tan importante para nuestra universidad. Bueno, a continuación, vamos a iniciar con nuestra primera ponencia. Previo a esta, pediré al público, tanto que nos acompaña por el Zoom, por el Facebook, puedan alcanzarnos las preguntas para los ponentes en cualquier momento de la presentación, del evento, y estaremos gustosos al final atenderlas, ¿sí? Además, también es importante recalcar a los ponentes que tenemos un tiempo de 15 minutos, entonces hay que cuidar este aspecto. En ese sentido, vamos a iniciar con el ingeniero Marco Ramírez Chávez. Previo a esta, voy a hacer un resumen del CV del ingeniero Marco. Él es ingeniero ambiental con más de 18 años de experiencia profesional en cooperación técnica internacional, principalmente en la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de la Salud, además del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Cuenta con más de 13 años de experiencia en cátedra e investigación universitaria. Además, cuenta con estudios de maestría en gestión ambiental y el doctorado en salud pública y diferentes diplomados relacionados al tema ambiental. Además, con una especialidad de saneamiento ambiental en Brasil, Uruguay y Perú. Es además el presidente fundador de la Asociación Peruana de Ingeniería Ambiental, el APINAM, y es el actual presidente del capítulo de ingeniería ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Él, en esta oportunidad, nos va a hablar con la siguiente ponencia denominada Retos y Oportunidades del ingeniero ambiental frente a los problemas ambientales en el Perú. Adelante, ingeniero Marco. Muchas gracias, Vladimir. No sé si me escuchas, por favor. Sí. Ok, excelente. Ante todo, un saludo cordial al rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades, el doctor Alfredo Pipa, también a las autoridades de la universidad y muy en especial a todas las autoridades de la carrera de Ingeniería Ambiental, la plana docente, administrativa y alumnos todos. También saluda a mi colega Ricardo Landazuri, un gran profesional. Para mí es un honor estar presente en este día tan importante de la universidad y también de la ingeniería ambiental. Este día es un hito importante porque una universidad más se une a la labor de los ingenieros ambientales, en formar ingenieros ambientales con valores éticos, profesionales y siempre con enfoques de sostenibilidad. Antes de dar mi presentación, deseo brindar un saludo también, deseo, llevo el saludo de la ingeniera María Carmen Ponce, nuestra decana nacional del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y también del ingeniero Roque Benavides Ganosa, nuestro actual decano del Consejo Departamental de Lima, quienes están informados de este evento. Bueno, voy a compartir mi presentación, por favor. Me confirma, Vladimir, si puedes visualizar. Ah. Sí, sí se logra ver. Adelante. Ok, muchas gracias. En primer lugar, deseo presentar a los integrantes de mi junta directiva. Somos un grupo de ingenieros, de siete ingenieros de diferentes universidades que conformamos la primera junta de directivos que dirige el capítulo de ingeniería ambiental. El capítulo de ingeniería ambiental del CIP Lima es nuevo, se creó en la anterior gestión por iniciativa del capítulo de ingeniería sanitaria y ambiental, donde también tuve el honor de presidir. La especialidad, el capítulo, congrega a profesionales de ingeniería ambiental y afines. En breve les presento quiénes son las carreras afines que están congregando el capítulo de ingeniería ambiental. Bueno, los ingenieros ambientales contribuyen al crecimiento económico, social y ambiental del país, enfocados en la protección ambiental y el bienestar humano. Actualmente, nuestro capítulo tiene diez especialidades, son todas las que se están listando en el lado izquierdo, de sesenta y cinco universidades. Ya incluí la especialidad de ustedes, de la universidad de ciencias y humanidades, ¿no? A partir de ahora contamos con una universidad y eso es aplaudible, de las cuales treinta y dos son públicas y treinta y tres privadas. En total hay sesenta y seis programas académicos de ingeniería ambiental y afines. Hay una universidad que tiene dos programas, que es la Universidad Nacional del Centro del Perú, que tiene ingeniería química ambiental e ingeniería forestal y ambiental. En este momento somos aproximadamente cuatro mil, casi cuatro mil setecientos ingenieros, de los cuales casi el cincuenta y uno por ciento son mujeres en el Consejo Departamental de la Universidad de Lima. Somos el consejo más grande y de mayor cantidad de colegiados ambientales a nivel de todos los consejos departamentales. En el Perú existen veintiocho consejos departamentales a nivel nacional, ¿no? Antes de ya centrarme en la presentación, quiero dar este concepto, seguramente ustedes lo conocen, ¿no? ¿Qué es la ingeniería ambiental? Y quiero resaltar lo que está señalado en Negritas y está subrayado, ¿no? Y dice que la rama de la ingeniería es una rama de la ingeniería, la ingeniería ambiental, que se ocupa de la protección del ambiente y de los factores potencialmente dañinos de la actividad humana, para proteger a las poblaciones humanas de los factores ambientales adversos y mejorar la calidad ambiental, ¿para qué? Para la salud y el bienestar humano. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Enfocándose principalmente en todo lo que es proteger a las poblaciones humanas, ¿no? Y esa protección nos da la responsabilidad de no solamente proteger el ambiente, sino también a las poblaciones humanas, ¿no? No solamente ambiente, sino tiene que ver con las poblaciones humanas. Por lo tanto, el objetivo final que persigue la ingeniería ambiental es mejorar la salud y el bienestar humano. Por eso que es tan importante la vinculación ambiente y salud. Son dos componentes que no se pueden separar. Salud y ambiente van de la mano y por eso que también nosotros tenemos responsabilidad en relación a la salud de las poblaciones. No somos médicos, efectivamente, pero sí podemos hacer intervenciones de prevención, protección, control, monitoreo y otros para proteger, mejorar la calidad ambiental y buscar objetivos de salud y objetivos ambientales. En cuanto a los retos y oportunidades que tenemos, en realidad yo lo he dividido en varias secciones. Uno de ellos es la agenda internacional que actualmente tenemos y la agenda más importante son los objetivos de desarrollo sostenible. Es una agenda construida con todos los países y es sumamente importante que todos los alumnos sepan de qué trata, cuáles son los objetivos, los indicadores, las metas y cómo en este momento está el Perú y después cómo va a ir avanzando para el logro de estos objetivos. Hay otras agendas importantes también que tienen que ver con los tratados firmados internacionalmente por el Perú, como Rotterdam, Escazú, bueno, Escazú todavía es un tema que todavía no se ha firmado, pero está de Estocolmo y otros convenios sobre el cambio climático, acá hay una serie de convenios o protocolo de Kioto, el acuerdo de Copenagüe, el acuerdo de París y otros. Es una agenda importante a nivel internacional que el Perú está avanzando con las instituciones nacionales que tenemos. Para eso hay puntos de apoyo, puntos focales en el Perú, principalmente el Ministerio del Ambiente para temas ambientales que manejan la agenda internacional ambiental. A nivel nacional, un tema importante que hay que mencionar es que tenemos una autoridad ambiental. Aproximadamente, no me acuerdo bien, pero más o menos son 13, 14 a 15 años que ya tenemos el Ministerio del Ambiente, que es una instancia que planifica, dirige, ejecuta y evalúa la política nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno y dirige, además, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ejerciendo la rectoría en todo el sector ambiental. Este es una instancia muy importante y que requiere su fortalecimiento para que tenga y pueda implementar la política nacional y, además, pueda ejecutar la visión país en el campo internacional. Hay muchas instituciones, ¿no?, que están adscritas, que están dentro de otros ministerios, que son gobiernos municipales, que también tienen competencias ambientales institucionales. Entre ellas tenemos al SENACE, ¿no?, el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles, a la UEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a CENAMI, al IGP, al IAP, que tiene que ver con las investigaciones en la Amazonía peruana, al Instituto de Investigaciones de Glaciares y Eucosistemas de Montaña, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado y otros. Además, a las direcciones ambientales de los ministerios, gobiernos municipales, entre otras instituciones. Todas ellas tienen un compromiso país para realizar una planificación estratégica y de gestión pública. Nosotros tenemos una instancia que es el CEPLAN, ¿no?, donde se coordina el planeamiento estratégico de la gestión pública, ¿no? Entonces, hay un plan estratégico de desarrollo nacional al 2050 y que los países, las diferentes instancias de gobierno, en los diferentes niveles que les corresponde, tienen y deben de coordinar acciones de manera conjunta en relación a la política nacional del ambiente. La visión del país al 2050, ¿no?, tiene varios componentes, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena, la sociedad democrática pacífica, Estado moderno, eficiente, transparente, que nos llevan a unas políticas de Estado. Entre esas políticas de Estado tenemos el gobierno en función de objetivos y planeamiento estratégico, la perspectiva nacional y procedimientos transparentes, reducción de la pobreza, promoción de la igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible y gestión ambiental, donde en este punto, en esta política estratégica, se centra, digamos, el accional de la ingeniería ambiental. Y tenemos políticas nacionales, ¿no?, como la política nacional del ambiente, la política nacional de gestión integral de residuos sólidos, la estrategia nacional de cambio climático, la estrategia nacional de diversidad biológica, entre otros. Esto es un ejemplo de todo lo que se tiene a nivel nacional con respecto a la visión del país al 2050. Desde el punto de vista empresarial, también hay mucha responsabilidad de las empresas, ¿no? Y eso es lo que se denomina la responsabilidad ambiental y empresarial, que es el compromiso de una empresa que tiene en relación a la preservación y cuidado del ambiente, ¿no? Al uso de los recursos naturales, están comprometidas con varias certificaciones que tienen que ver con construcciones sostenibles, energías sostenibles, ¿no? Vinculados todos a economía circular y negocios sostenibles. También tiene que ver con contribuir en la solución de los problemas ambientales, cumplir las normas ambientales a nivel de las empresas, de acuerdo al marco legal que se tiene en nuestro país, entre otros puntos, ¿no? Ahora, he colocado esta lámina porque creo necesario que el ingeniero, el estudiante, el bachiller, ¿no? Aquella persona que está en formación o que ya es ingeniero, tiene que también poner su grano de arena en todo lo que es la mejora o la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, debe tener sensibilidad ambiental, el estudiante, ¿no? El ingeniero, la persona que se dedica a estos temas y en realidad contribuir, se debe de contribuir a la sostenibilidad ambiental en todos los niveles, en todos los sectores, ¿no? Que es la responsabilidad profesional por el cuidado y protección del ambiente. Además, debe conocer la problemática ambiental, global, regional, nacional, local, debe participar en la solución de los problemas en proyectos de investigación con docentes, con centro de investigación, también aportar al desarrollo y a la innovación. Debe también contribuir a la concientización y educación ambiental, debe promover el uso eficiente de los recursos y todo esto en estos campos de acción, ¿no? En energías renovables, hay muchas, muchos tipos de energías actualmente, al cambio climático, las propuestas ecoeficientes, economía circular, tecnologías ambientales, hay varias, muchas tecnologías ambientales en diferentes campos, temas de reciclaje, reuso, reutilización, al tratamiento de la contaminación, contaminación de los ríos, lagos, lagunas, calidad del aire, aguas, suelos y otros, ¿no? O sea, es un componente muy amplio de conocimientos que el estudiante y el ingeniero deben involucrarse. En realidad, este es un compromiso de vida y el compromiso de vida involucra el continuo aprendizaje, ¿no? E involucramiento en cualquiera de estos campos o en más de uno, ¿no? No, 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 no solo, mejor dicho, el ingeniero ambiental puede especializarse en varios campos, ¿no? Y por lo general, va a depender de lo que él realmente desea, ¿no? Nosotros, en el capítulo de ingeniería ambiental, tenemos también compromisos, retos y oportunidades, ¿no? Todos los retos nos conllevan oportunidades, ¿no? Desde el capítulo de ingeniería ambiental del CIPDIMA, estamos apostando por la certificación por competencias profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que próximamente el profesional va a certificar competencias. El colegio de ingenieros, a través de una instancia, de un instituto de certificación de competencias, va a certificar, ¿no? Mediante la entrega de un certificado, a cada profesional, ¿no? De acuerdo a la especialidad que tiene o que quiere desarrollar, en función a competencias, ¿no? La competencia, como ustedes saben, es el saber hacer. También necesitamos seguir posicionando a la ingeniería ambiental, en todo, en tanto internamente, en el colegio de ingenieros, porque dentro de la institución también hay otras especialidades, ¿no? Y muchas de ellas también compiten con la ingeniería ambiental, ¿no? Y hay discrepancias también con la ingeniería ambiental. Necesitamos todavía impulsar el tema de internacionalización de los ingenieros ambientales. Este es un trabajo que se ha venido ya apoyando al Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, ¿no? Y mediante el cual, este, ya actualmente están abiertos, están abiertas las puertas para que cualquier ingeniero ambiental postule para que sea un ingeniero APEC. Y eso le permita trabajar en cualquier país de APEC, ¿no? De Asia-Pacífico, ya sea en Canadá, Estados Unidos, Singapur, Japón, Corea y otros, ¿no? Para eso hay que, hay requisitos, sí, ¿no? Saber el idioma inglés, uno de ellos, dar unos exámenes, ¿no? Además, institucionalmente, la universidad tiene que certificar su carrera profesional. Yo entiendo que ustedes que ya comenzaron, ¿no? Con esta carrera, prontamente vamos a comenzar un proceso de certificación de su especialidad ante un organismo internacional. Necesitamos todavía fortalecimiento de capacidad. Hemos realizado un programa muy amplio de capacitaciones de este año. Cerca de 100 conferencias hemos brindado a nivel, bueno, abiertamente, por las salas de capacitación virtual que tenemos. Estamos creando una unidad de peritaje ambiental porque creemos que eso va a ser un soporte técnico, profesional, con enfoque ambiental y dando respuesta a la fiscalía también, que muchas veces solicitan peritos ambientales para que resuelvan algunos casos. Hemos creado y hemos propuesto y elevado, ¿no? La ley del ingeniero ambiental en el Perú. En este instante ya está en el Congreso de la República. Esperemos que en esta o en la próxima legislatura ya se apruebe. Igualmente, hemos presentado un proyecto de ley, esto ya de la gestión pasada, donde solicitamos la incorporación del ingeniero ambiental como profesional de la salud, ¿no? Porque lo que le decía al comienzo, ¿no? Salud y ambiente mande la mano y nosotros también tenemos que velar por la salud, ¿no? De la población. También dentro de nuestro consejo tenemos 27 comités especializados. Uno de ellos es el Comité de Normas Técnicas y Legislación Ambiental, donde se está trabajando temas de mejora de la legislación, ¿no? Para fines nacionales, ¿no? Internacionales y que el ingeniero ambiental también tenga más participación. Estamos haciendo alianzas estratégicas con muchas instituciones. Esperemos que próximamente tengamos un convenio con la Universidad de Ciencias y Humanidades para poderlos apoyar y también que el colegio sea un espacio colaborativo para ustedes, ¿no? Hemos realizado y estamos realizando muchos pronunciamientos técnicos, informes técnicos. Varios, no quiero detenerme en uno de ellos. Luego también nuestro interés es promocionar el desarrollo del ingeniero ambiental joven y también de la ingeniera ambiental, ¿no? Se está promoviendo el tema de investigación, ¿no? Y también tema de proyección humana y responsabilidad ambiental, que para nosotros es sumamente importante y valioso que los ingenieros ambientales, ¿no? Sean humanos, ¿no? Lo que yo menciono siempre. A nivel de mallas académicas, programas académicos que tienen las universidades, posiblemente lo que va a destacar es la formación humana que tenga cada universidad y que le brinde a sus alumnos, ¿no? Todo lo que es conocimiento, mucho depende de los alumnos, ¿no? Temas de contacto profesional también dependen de los alumnos, ¿no? Pero quizás la diferencia entre las diferentes escuelas académicas, carreras de las diferentes universidades, va a ser la proyección humana y responsabilidad social, donde los docentes enseñen a sus alumnos en la práctica, en el saber hacer, logrando la competencia en campo, ¿no? Llevando a sus alumnos y mezclándolos de repente, formando grupos con otros alumnos de otras escuelas, como de medicina, de agricultura, para que hagan sinergia y se desarrollen planes en conjunto, ¿no? Eso va a marcar, digamos, la diferencia de formación, ¿no? Y obviamente con temas éticos, profesionales y demás, ¿no? Creo que esta es la última lámina que quiero presentarles a ustedes y es sobre la certificación ambiental. Si bien es cierto, se ha mejorado, nuestro país ha mejorado en todo lo que es la certificación ambiental, aún se requiere seguir impulsándolo, ¿no? Con conocimientos, con técnica, en base a la ingeniería, pero también a la ciencia. Ciencia e ingeniería no discrepan, ¿no? Se fortalecen. Y en ese sentido, hay que trabajar también con enfoques ingenieribles, ¿no? De ingeniería ambiental sobre todo, y también tomando en cuenta todo lo que la comunidad científica considera para la mejora, ¿no? Y que todas las actividades, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo, tengan certificaciones, ¿no? En el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental y otros instrumentos. Creo que esta era la última presentación que tenía para ustedes. He tenido que correr, pero con mucho gusto, encantado, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Marco, por la presentación muy interesante. Vamos a proceder con un par de preguntas, por favor. Tenemos una primera pregunta por parte de una persona del Facebook que nos comenta lo siguiente. ¿Cuál es el reto o cuáles son los retos más importantes de los ingenieros ambientales en Lima Metropolitana? ¿Y qué oportunidades podría esta brindar para futuros profesionales o profesionales actuales en ese mismo ámbito? Muy bien, gracias, Vladimir. Lima es una ciudad ya con casi nueve millones, nueve, diez millones de personas. Ha ido creciendo. En algunos aspectos, de forma ordenada, más o menos ordenada y no tan ordenada. En realidad, hay muchos retos. El primer reto creo que es el enfoque de economía circular y residuos sólidos. Los gobiernos, digamos, distritales, metropolitanos, dentro del marco metropolitano, han logrado avanzar en cuanto a temas de gestión de los residuos sólidos, pero aún todavía es insuficiente. Y ese es un gran reto para el ingeniero ambiental. Ojalá tengamos ingenieros ambientales en todos los gobiernos municipales, y más de uno, y más de un equipo. En todos los procesos, programas, que tengan que ver con la toma de decisiones. Los ingenieros ambientales estamos capacitados para dirigir, direccionar, gestionar temas de los residuos sólidos, temas de la calidad ambiental, calidad del aire, temas también de monitoreo, monitoreo ambiental, temas de educación, sensibilización, ¿no? Nosotros hemos sido formados, pero también podemos formar. Y dentro de cada ingeniero es un potencial educador. Es un potencial educador en todos los temas. Nosotros debemos transmitir, debemos transmitir todo lo que vamos aprendiendo día a día. Siempre se aprende más, enseñar a la población de cosas pequeñas, pero también cosas grandes, ¿no? Desde sensibilizar a no botar sus residuos cuando alguien come algo en la calle y lo tira en la pista, hasta discutir sobre temas de gestión local, del cambio climático, gestión de riesgos de desastres, en la cuenca del río Rimac, ¿no? También es vulnerable frente a los huaicos, ¿no? En épocas de avenida, ¿no? Y ese también es un tema que se conoce. Hay muchos, y las oportunidades, hay muchos también, oportunidades de negocio, de poder ir creciendo en conjunto con otros profesionales, ¿no? De ir creciendo, haciendo emprendurismo, ¿no? Y creando empresa. Mientras más tengamos más oportunidades, más, digamos, problemas haya, hay que convertir ese problema en una oportunidad. Y yo estoy seguro que cualquier ingeniero puede visualizar, ¿no? Esa oportunidad dentro de un problema. Muchas gracias, ingeniero Marco. De hecho, para poder contribuir respecto a la problemática de la gestión integrada de los residuos sólidos, podríamos hablar que también hay una particularidad. Personalmente, he trabajado en ingeniería de residuos sólidos. Posiblemente sea de las pocas actividades profesionales a nivel de ejecución de expedientes técnicos, de infraestructura de disposición final que podemos hacer. Todas las municipalidades provinciales están obligadas en tener una infraestructura de disposición final. Entonces, comparto con usted de que hay una alta potencialidad. Sería bueno que los ingenieros ambientales ocupen estos campos o áreas que por ahora no están, digamos, ocupadas por profesionales en ingeniería ambiental y es una gran potencialidad. En ese sentido, ya cambiando tal vez un poco la temática y la última pregunta, tenía una particularidad dentro de la presentación. No sé si usted tal vez podría comentarnos cuál es la tendencia de la creación de las nuevas carreras de ingeniería ambiental en los últimos años y la equidad de género en términos de que veo que hay un 51% de mujeres y un 49% de varones. Por favor. Muy bien, muy bien, Vladimir. Solo antes de responder esa pregunta, un tema que también es necesario mencionar es con respecto a las infraestructuras de residuos sólidos. Ya creo que tenemos que cambiar el chip, ¿no? De que los residuos se tienen que digamos poner bajo el suelo, ¿no? debemos ya pensar en industrializar los residuos sólidos, ¿no? Con un enfoque de que los residuos es un recurso que puede generar energía eléctrica, ¿no? Y eso puede beneficiar a otros sectores, ¿no? Con respecto al tema que me preguntas, ¿no? De, digamos, la equidad, ¿no? Equidad de género, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? En todos los últimos años, nosotros hemos visto la tendencia de que la colegiatura de las mujeres, la participación de las mujeres, es muy significativo. Yo me acuerdo cuando ingresé a la universidad, ¿no? Este, el año 1997 soy de la tercera promoción de ingeniería ambiental de la Villa Real, había mucho más hombres, ¿no? Éramos, ingresamos 30, me parece, y 20 éramos hombres, 10 mujeres aproximadamente, ¿no? Esa tendencia ha ido cambiando. Actualmente hay más mujeres que estudian ingeniería ambiental que hombres. Va en muchas universidades, yo no sé exactamente si es que usted ya tiene alguna promoción, estudiantes, pero la tendencia es que el liderazgo ambiental sea de las mujeres de acá a poco tiempo, ¿no? Y eso, este, no es malo, no es malo porque hay que creer en, primero, en el profesionalismo y yo estoy seguro que las mujeres lo tienen y son, son altamente profesionales, ¿no? en, digamos, en todos los consejos departamentales actuales hay 19 consejos que tienen ingenieros ambientales, no, perdón, 17, dos de ellos son de otras especialidades y tenemos en este momento cinco presidentas ambientales que lideran en los consejos departamentales, digamos, del interior del país. Eso, con el tiempo, yo estoy seguro que también va a cambiar. El liderazgo en el colegio de ingenieros van a ser de mujeres. En mi capítulo, ¿no? Yo tengo tres mujeres, ¿no? Tres mujeres, perdón, son, 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 este, cuatro mujeres en realidad, ¿no? Que, que me acompañan en la gestión y, y son muy activas en la, en las propuestas, en las discusiones técnicas, ¿no? Este, en crear, en fomentar, ¿no? En integrar, ¿no? Y esa es una parte, digamos, que, que es innato de ellas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es valioso y lo va a ser siempre la participación de la mujer en el campo ambiental. Sí, sí, efectivamente, esa tendencia también la he notado y, efectivamente, las chicas tienen también otras habilidades que a veces los varones no, no las tenemos, ¿no? Y eso es importante para un ingeniero o una ingeniera ambiental. Bueno, creo que la pregunta de la profesora Doris fue respondida y para el caso de Benilde vamos a transmitir esa pregunta para el siguiente ponente. Finalmente, para concluir, digamos, la participación del ingeniero Marco, de manera simbólica, permítanos hacer, permítanos emitir la siguiente constancia, constancia, el decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades, hacen constar que Marco Antonio Ramírez Chávez ha participado en calidad de ponente en la conferencia magistral titulada La Ingeniería Ambiental y el Campo Laboral en el Perú, realizado en el marco de la presentación del nuevo programa de estudios de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias y Ingeniería y que fue llevada a cabo el 25 de noviembre del presente año. Se expide la presente para los fines que estime por conveniente. Lima, a noviembre de 2022, firma el doctor Laveriano Andrade Arenas, decano de nuestra facultad. Bueno, esta constancia la vamos a hacer llegar por el correo y muchas gracias por su participación, predisposición y tiempo y esperamos poder ir colaborando con nuestro CIP, con usted con la nueva carrera de Ingeniería Ambiental en nuestra universidad. Muchas gracias, Vladimir, ¿no? Le deseo muchos éxitos en esta en este reto, ¿no? De la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Ciencias y Humanidades. A ti, ¿no? A todas las autoridades, al señor rector, al doctor también Arenas, director de la Escuela Profesional, a la plana docente, administrativa y a todos los alumnos. No, no se han equivocado al escoger esta carrera. Esta carrera es una carrera de futuro y les va a dar muchas alegrías. Un fuerte abrazo para todos y Dios los cuide y los bendiga. Gracias. Muchas gracias, Ingeniero Marco. Hasta otra oportunidad. Ingeniería Ambiental entonces, ya terminada esta primera parte de nuestro evento, vamos a continuar, vamos a continuar con la siguiente presentación en el marco de la conferencia La Ingeniería Ambiental y el Campo Laboral en el Perú. Justamente esta segunda parte del campo laboral en el Perú va a ser abordada por el ingeniero Ricardo Landazuri. Es oportuno también mencionar como anteriormente dije que podemos hacer las preguntas ya sea por el Facebook, por el Zoom. ¿Sí? A ver, entonces, el ingeniero Ricardo es ingeniero ambiental de profesión, es investigador, integrador y desarrollador de diferentes tecnologías ambientales. Tiene diferentes especializaciones en derecho ambiental, cambio climático, implementación y auditoría de sistemas integrados de gestión, tratamiento de aguas residuales, especialista en consultorías y gestión en el ámbito municipal, empresarial. También es expositor en diferentes eventos nacionales. también él es especialista ambiental o ha sido especialista ambiental de la UEFA, experto en la red peruana de apoyo de comercio exterior, REDEX. También es exgerente de servicios de la ciudad y subgerentes de la municipalidad provincial de Nazca, entre otras importantes instituciones y además es CEO de la red Acción Ambiente Perú y en Bairopro Perú, un grupo especializado en la difusión de empleo verde en el Perú. Los que estamos involucrados en la temática ambiental conocemos de su alta trayectoria y también desarrollo de la promoción de empleo verde para profesionales relacionados a ingeniería ambiental. Bueno, a continuación vamos a dar el pase al ingeniero Ricardo. Adelante, por favor, con la siguiente presentación del empleo verde en el Perú, situación actual y futura para los ingenieros ambientales. Bien, muchísimas gracias Vladimir, reciba un corto saludo por supuesto a las autoridades, al señor rector, al señor decano, y pues el día de hoy agradecer por supuesto a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la invitación, vamos a compartir la presentación que me han pedido el día de hoy. De hecho, EnviroProPerú es una empresa, una de nuestras ramas está dirigida al empleo verde a través de un proyecto que se llama Trabaja Verde, y es un poco que quiero compartir además de una edición del empleo verde en nuestro país. Entonces, por supuesto, felicitar y agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la creación de esta carrera, ya que mucho más allá de ser un medio educativo como tal, la universidad tiene un medio de proyección hacia la sociedad. Y eso se hace a través de la investigación, y eso se hace a través de la ejecución de proyectos, a través del análisis de problemas. Pero hay un campo específico que pasa luego de la parte educativa que está relacionada al trabajo, en donde nos vamos a poder desarrollar nuestras habilidades, el conocimiento que hemos adquirido a través de la educación, pues es justamente en este campo laboral. Entonces, vamos a hablar sobre el empleo verde relacionado a la ingeniería ambiental en nuestro país. He dividido mi presentación en tres partes. La primera vamos a hablar sobre un contexto del empleo. La segunda parte vamos a hablar sobre el empleo verde, voy a sintetizarlo, y una tercera parte justo esa vamos a hablar sobre el talento verde, que se necesita para ser un ingeniero ambiental de esas proyecciones que hablaba Marco en su presentación a nivel internacional. Entonces, el contexto básicamente hay que comprender que estamos dentro de una crisis mucho más allá del tema gubernamental, es una crisis acumulativa que viene como una bola de nieve. ha ido creciendo y eso se ha incrementado a través de la pandemia. En los últimos 15 años, nuestro país ha tenido un promedio de un 70% de empleo informal. Luego de la pandemia, esta cifra se ha incrementado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica, el estado del empleo en nuestro país, en un análisis en un periodo entre 2012 y 2019, previo a la pandemia. Entonces, vamos a ver aquí, en la imagen, tenemos para el 2019 alrededor de más de 13,4 millones de personas que están, digamos, en condiciones de ser empleados. ¿Estos cuántos son formales? Tenemos más o menos que la informalidad supera el 66,4% dentro de ese sector informal. O sea, tenemos un 33,6% de empleo formal y la gran mayoría dentro de un empleo informal. Pero tenemos una cantidad dentro del sector informal y una fuera del sector informal. Porque dentro del sector formal también hay, digamos, servicios o otras actividades informales. Entonces, teniendo este conocimiento, vamos a ver ahora cómo está distribuido esto en nuestro país. Miren, la tasa de empleo informal en todo nuestro país, medido, digamos, en una escala de colores. Entonces, aquí vemos en porcentajes que podemos encontrar, por ejemplo, en algunas regiones, específicamente empleo informal, superando la tasa del 90%. Entonces, estamos en un contexto de informalidad y esto lo podemos apreciar claramente aquí. En esta imagen, vamos a ver la población en edad de trabajar, tanto activa e inactiva. La activa es la de color turquesa y la inactiva es la de color naranja. Entonces, tenemos más o menos población en edad de trabajar alrededor de 24 millones de personas, de las cuales una parte pertenece a la PEA, que significa la población económica inactiva, que es más o menos 17 millones. Y tenemos más o menos un poco más de 6 millones y medio, 6 millones 680 mil, 987 personas, las cuales están en una parte informal, de las cuales algunas pertenecen a un desempleo oculto y otras a un empleo inactivo, porque tal vez están estudiando o haciendo actividades que no le permiten trabajar o tienen esa posibilidad. Pero sin embargo, en la población económicamente activa tenemos la empleada ocupada y tenemos la empleada desempleada, porque hay parte de esta que es cesante, hay parte de esta que quiere inspirar esos trabajos. Entonces, vamos a centrarnos justamente en esa parte, en buscar trabajo. Por otra parte, cuando buscamos trabajo, y había una pregunta que se hagan echando, hacia qué sector, por ejemplo, podría ser energías renovables, podría ser residuos óleos, podría ser la propia gestión ambiental, consultoría, una serie, digamos, de servicios o productos que tú podrías ofrecer si te dedicas tanto hacia el sector privado o hacia el sector público. Cada uno tiene condiciones, por supuesto, ¿no? Ustedes saben, si se van a dirigir al sector público, necesitan, están inscritos en instituciones públicas, hacer registros, certificaciones, y poder, digamos, finalmente licitar o trabajar con el Estado. En un privado puede ser más directo, pero aún así también hay licitaciones en este enriquecido. Entonces, son cosas que ustedes van a aprender dentro de la profesión, dentro de la carrera. Finalmente, lo que quiero mostrarles aquí es que cómo es que ha ido incrementándose en diversos sectores, sobre todo los priorizados hacia el sector verde, el empleo, ¿no? Entonces, vemos la evolución del empleo según rama de actividad, ¿no? En minería, hidrocarburos, 0,1%, manufactura, 0,2%, agricultura, construcción, comercio, otros servicios, transporte, comunicaciones, restaurantes y hoteles, electricidad, agua, es uno de los, digamos, sectores que más ha crecido en la evolución del empleo. Pero esto no quiere decir que en nosotros no haya empleo, si hay un empleo, y eso es lo que quiero mostrarles a continuación. ¿Cuánto, digamos, de este empleo podría haber disponible para contratar? Es una proyección, por supuesto, esto obviamente varía, por supuesto varía de acuerdo a las condiciones en las cuales sí interviene el Estado directamente, ¿no? Entonces, si hay un freno de inversiones, pues definitivamente va a haber un impacto directamente sobre el empleo. Y es un poco lo que está pasando y toda esta crisis, por supuesto, gubernamental definitivamente golpea al empleo, ¿no? Y es que no es descabellado pensar que realmente el gobierno está de vacaciones, ¿no? Entonces, pero sin embargo nosotros no estamos de vacaciones, tenemos que avanzar y trabajar, ¿no? Y buscar empleo y pues aquí dentro de estas oportunidades del personal a contratar, según algunos de estos sectores económicos, el principal, digamos, es servicios prestados a empresas, o sea, la tercerización. Por otra parte, el comercio, tenemos la agricultura, luego tenemos servicios sociales como comunales, recreación, industria, minería, entonces, hay una, estos números que ustedes ven son los miles de, digamos, empleos que podrían estar disponibles en estos sectores, siendo el más, donde hay más trabajo en la parte de tercerización y servicios, siendo el de menos el de restaurantes y hoteles. Eso corresponde porque realmente hay una serie de regulaciones que también están de la mano, que no incluyen, digamos, actividades ecológicas o verdes en algunos sectores. Eso pasa, por ejemplo, en algunos casos de los restaurantes y hoteles. Hay iniciativas, sí, del Ministerio de Turismo, pero no hay una regulación específica para que puedan, por ejemplo, bueno, no todos específicamente porque algunos sí necesitan tener certificación ambiental, lo que comentaba hace un momento. Por otra parte, bueno, entendiendo esto, veamos ahora esa proyección hacia el futuro del empleo verde, ¿no? El empleo verde, para que tengan algunos datos, una cifra, alrededor de más o menos más de 1.200 millones de personas trabajan, dependen directamente de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, dirigido al empleo. En el mundo, actualmente, y seguro ustedes ya tienen ese dato actualizado, estamos en más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? De hecho, en Lima ya estamos casi por 11 millones de habitantes, ¿no? Entonces, el empleo verde tiene características bastante singulares porque, a pesar de todos los problemas y crisis que ha habido, nunca ha dejado de crecer. Porque los servicios que están asociados al empleo verde, como tal, digamos, de grandes características como el saneamiento que está dividido en el agua, los residuos solos, etcétera, no para, nunca va a parar. Porque eso se asocia a enfermedades que nos van a costar más, ¿no? Pero sin embargo, si vemos aquí en la gráfica que les quiero mostrar, el empleo verde asociado hacia el futuro, por ejemplo, hacia la parte energética que era una de las preguntas, comparado con una continuación de tenencias actuales, ¿no? Si aplicamos hacia el empleo verde, podríamos generar más de 1.500 millones de puestos de trabajo a nivel global, ¿no? Pero sin embargo, si seguimos con tenencias actuales como la refinería, el petróleo, esas que se están actuando como la minería y la generación de electricidad por carbón, pues se va a reducir esto. Entonces, cuando lo veamos, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad dentro de una gran crisis. Hay una pregunta en el chat, ¿no? ¿Cuál es el principal reto que tiene el ingeniero ambiental? Es el mismo reto que tienen todas las personas, indistintamente, tengas profesión o no, pero para el ingeniero ambiental, con mucha más razón, hay un reto que luego les voy a decir cuál es. Pero, digamos que hay una gran expectativa, por ejemplo, en el campo de la construcción, en las energías renovables, en la manufactura, en la propia minería, una minería más sostenible, también, por supuesto, es una oportunidad para empleo verde. A ver, entonces, hablamos de cifras, hablamos del Estado, pero hablemos de qué es el empleo verde. No me estaba hablando del empleo verde, pero no me he dicho qué es el empleo verde. Entonces, quiero decir esto a partir de este documento. Aquí lo pueden ustedes revisar. Es un documento que ha salido el año pasado, nada más. Es un documento del Estado, digamos, hemos trabajado en conjunto con un programa que se llama Page o Pague, que está dirigido a la economía verde y una de sus líneas es el empleo verde. Entonces, a partir de aquí he sacado esa conceptualización del empleo verde como tuve. Voy a compartirlo. Porque el empleo verde, digamos, tiene una primera definición dada por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Es una línea que está reconocida por la OIT. Entonces, a partir del año pasado en el Perú se está trabajando el tema del empleo verde. Y de una manera operativa, el empleo verde son aquellos empleos que siendo decentes, ¿ok? Y ese es, digamos, una de las puntos principales. El empleo verde es un empleo decente. Y para conocimiento de todos, a partir del año pasado, 2021, a partir del decreto supremo 031-2021 del Ministerio de Trabajo, se ha aprobado la política nacional del empleo verde. ¿Ok? Entonces, perdón, disculpen, la política nacional del empleo decente, el empleo decente, que básicamente está relacionada al empleo formal. Entonces, no se puede hablar realmente de un empleo verde totalmente establecido, ya que existe mucha informalidad. Pero, sin embargo, si existe, hay trabajo. Se desarrollan, a ver, estos empleos decentes o formales se desarrollan actividades sostenibles y contribuyen a la producción de bienes y servicios ambientales. Está dirigido en el sector ambiente. Pero, sin embargo, no todo el empleo es verde. Dentro del sector hay empleo que está en transición y eso lo vamos a ver en esta imagen. Hay unos derivados, ¿no? Hay empleos que se dedican a la producción de bienes ambientales, otros a los procesos ambientales y otros relacionados a los empleos decentes. Pero hay empleos que no están dentro de sus sectores, no son ambientales, pero que se han creado a partir de este enverdecimiento del empleo. Y este enverdecimiento del empleo es una necesidad pública, es un problema público, es un problema público asociado hacia nuestra forma de desarrollo humano. Ahora les voy a explicar un poco más. Entonces, finalmente, para poder decir qué es un empleo verde, el Perú ha establecido estos criterios de Gamero en el año 2018, estableciendo cuatro criterios para establecer un empleo verde. Entonces, un empleo verde, por ejemplo, es un empleo decente, donde hablamos de un contrato con un empleador, salario mínimo, afiliado a un sistema de salud, afiliado a un sistema de pensiones, jornada laboral que no sea 48 horas, criterios también en sectores. A través de este proyecto en el Perú se han establecido algunos sectores específicos, o sea, priorizados. Son los que ustedes también ahí, que lo vamos a ver después. Pero también hay otros criterios por definición de actividad y su relación con el ambiente. Si son actividades que contribuyen a sectores verdes por definición, o sectores y empresas que desarrollan buenas prácticas ambientales. Finalmente, algunos criterios ambientales. Contribuyen a la producción de bienes y servicios ambientales, contribuyen a la producción más respetuosa con el ambiente. Entonces, son unos criterios para definir finalmente si un empleo es verde o no. Y estos son algunos de estos sectores que están priorizados en nuestro país. Agricultura, pesca, forestal, gestión del agua dulce, construcción, energía, manufactura, turismo, transporte, residuos, óleos, minería sostenible. Entonces, entendiendo ya que es un empleo verde, que es un empleo decente, que es un empleo que está relacionado al sector ambiente, pues vamos a ver que es un profesional verde. Un profesional verde nace a partir justamente de estos grandes problemas. Entonces, hay muchos problemas ambientales que las carreras, indistintamente de la ingeniería ambiental, han accionado, digamos, a través de la investigación o proyectos para poder resolverlos. Y la imagen que les estoy mostrando a continuación es una cronología de los principales esfuerzos de la ingeniería ambiental, destacando la creciente escala y complejidad de los retos y el número de disciplinas implicadas, ¿no? Porque va avanzando, o sea, va avanzando las carreras, las profesiones, eso también va nutriendo, va cambiando la física, va cambiando la matemática, va contribuyendo la física, la física va cambiando y nosotros también nos tenemos que ir actualizando, ¿no? Y eso a partir también de otras profesiones. Entonces, en esta lámina quiero que vean los diversos problemas que están viendo una escala de colores, están viendo en la parte de abajo los años, estamos hablando de los años 1850 hacia el 2000, es hacia adelante, hacia el futuro, o sea, hasta el 2030. Entonces, 1850 estamos hablando de la segunda revolución industrial, hay todo un cambio en el paraíso humano y por supuesto con esto viene la industrialización, estamos hablando de la segunda revolución y los problemas se incrementan, entonces hay enfermedades transmitidas por el agua y aunque de repente y en algún momento espero que me puedan invitar para hablar sobre la historia y la ingeniería ambiental, algunos pensarán que es más reciente, es de 1960 o 50, realmente tiene una relación desde el inicio de estos problemas, de hecho desde casi el inicio del hombre, pero sin embargo a partir de un conjunto de profesiones se ha ido mejorando digamos la forma en cómo intervenir, hay una serie de problemas pero el principal reto del ingeniero ambiental y de todas las profesiones y todas las personas es el cambio climático, a través de acciones de mitigación y adaptación que son nuestras principales líneas de acción frente al cambio climático, este es algo que todos deberíamos responder y que todos deberíamos tener claro que el principal reto de la humanidad y para el ingeniero ambiental en especial es el cambio climático. El resto de problemas por supuesto son problemas que están tal vez asociados y que pueden incrementarlo o al revés también, entonces vamos a avanzar, ¿no? Entonces por supuesto para ser ingeniero ambiental mucho más allá de pensar que vas a llevar algunos cursos, no vas a tener una cantidad de cursos, una cantidad de años, realmente tú necesitas una formación integral y esta formación integral está asociada no solamente a ver los problemas a partir de la ingeniería que de hecho hay una falencia en nuestro país ahí en nuestra ingeniería ambiental porque en otros países por ejemplo hablamos de ingeniería ambiental y civil porque si bien hay una parte una parte constructiva esa parte no se aborda mucho es un problema que hay que suplirlo hay que estudiar por otra parte pero es necesario digamos introducirlo dentro de nuestro de nuestro trabajo la parte del diseño la parte de cálculo de ingeniería de construcción hay que saber pero no solo eso también hay que conocer sobre legislación hay que conocer sociología antropología hay que conocer sobre economía sobre ética sobre historia hay que conocer sobre psicología ecología geografía entonces hay una serie de campos que hay que tratar de ir profundizando con el tiempo y eso es importante para que el ingeniero ambiental crezca ¿qué es necesario para ser un ingeniero? entonces hay tres cosas fundamentales conocimientos reales destreza capacidades perdón cuatro aptitudes y capacidad una capacidad por supuesto increíble de superación continua eso es lo que puede diferenciar a un profesional de otro no es que tal vez hay personas muy inteligentes pero que no se esfuerzan tanto hay personas que se esfuerzan muchísimo y pueden lograr muchísimo entonces los conocimientos reales están basados en las ciencias básicas como la física para estudiar química matemática ¿no? un conjunto de ciencias básicas ciencias aplicadas electricidad termodinámica mecánica de sólido mecánica de fluidos conocimientos empíricos también por ejemplo para conocer el lenguaje de programación otros conocimientos sociología literatura entonces un profesional es aquella persona que podría hablar de varios temas no necesariamente sobre su tema puede ser un especialista en algún tema específico pero hay que tener cultura eso es importante por supuesto a nivel de capacidad y destreza hay que intervenir en el diseño en el metido de criterio matemática simulación experimentación una serie de aspectos y una de las cosas fundamentales también es esta relación con otra ciencia entonces la ingeniería civil la química la física la biología la ingeniería ambiental tiene esta relación con estas varias ciencias por supuesto como ha cambiado el mundo y está cambiando y espero que se den cuenta que las cosas van a ir cambiando mucho más rápido de lo que podríamos pensar pues también se suma el aprendizaje de la ciencia de datos de hecho en esta lámina no les hablé disculpen en esta lámina no les hablé pero una tendencia por supuesto hacia el futuro que se proyecta es no solo la ciencia de datos sino los científicos del comportamiento sociales y del comportamiento eso lo hablaremos en otro momento pero ahora la tendencia justamente está relacionada en la revolución dentro del campo matemático entonces por supuesto aquí hay que profundizar en temas de matemática estadística programación conocimiento de habilidades blandas por otra parte comunicación visualización que no solamente es darle a lo duro también es importante tratar de desarrollar esas habilidades blandas saber comunicar entonces el ingeniero ambiental o el profesional de administraciones ambientales finalmente debe ser alguien que tenga la capacidad de combinar la ciencia la tecnología y su propia experiencia y su capacidad a través de la innovación para prevenir resolver problemas ambientales satisfacer digamos aspiraciones expectativas y aprovechar oportunidades para mejorar la calidad del ambiente de la población entonces aquí les dejo una recomendación básica es muy básica pero es muy potente realmente es siempre hay una situación actual hay un problema entonces hay que analizar esa evolución histórica que es lo que ha pasado antes luego tenemos dos caminos tenemos una evolución tendencial de acuerdo a los datos vamos a analizar qué es lo que podría ocurrir y tenemos una evolución planificada que es donde podríamos nosotros intervenir y esta situación futura que podría hacerse a través de una evaluación planificada se puede a través hacer de una herramienta que se llaman las cuatro P's las cuatro P's son proyectos políticas proyectos programas este y planes con los cuatro P's pero hay una herramienta aunque parezca tonto para mí es súper importante siempre transmitirla que es los cinco watts o los cinco por qué entonces cuando tengan un problema pregúntense mínimo cinco veces por qué ocurre eso mínimo cinco veces entonces hay muchas cosas hay muchas formas como intervenir varios problemas pero quería dejarles esta 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 pequeña recomendación entonces otra pregunta por supuesto que te harían no sé si la han hecho en el chat no he visto pero ¿cuánto ganó ingenio en la boca? he consultado diversas fuentes de datos que me podrían responder a eso y entre esas hay una que es oficial que es del estado que se llama ponte en carrera punto p pues aquí les he dejado la imagen que se le ha dejado cuál es la fuente y vemos aquí que en las carreras alguien que sale de una de la carrera ambientales ecología y ambiente dice esta esta página que podría tener un ingreso promedio de mil ochocientos cuarenta soles y un mínimo entre mil y dos mil ochocientos ¿ya? de un egresado ¿no? alguien que recién está saliendo también he hecho esa consulta en otras páginas como por ejemplo INDE ¿cuánto gana un ingeniero ambiental en Perú? dice en promedio base es de dos mil trescientos cincuenta y dos ¿cuánto gana un ingeniero ambiental en Estudia Perú? dice recién egresado de mil ochocientos noventa y ocho a cuatro mil seiscientos treinta y uno sueldo a cinco años entre dos mil novecientos doce a seis mil ochocientos tres y sueldos máximos de nueve mil hasta puede ser más realmente y por otra parte aquí tenemos otra que es Aquimope recién egresado de tres mil quinientos a tres mil quinientos soles con cinco años de experiencia de cuatro mil setecientos y minería y petroleras diez mil soles está realmente más o menos por ahí lo que se maneja en el mercado entonces es algo que definitivamente hay que cambiar con el tiempo y finalmente quería compartirles esa es una página un grupo que tenemos en Facebook que se está convirtiendo en un proyecto digamos todo un proyecto relacionado al empleo verde ya tiene muchos años y lo estamos trabajando pero los invito a que puedan visitar Trabaja Verde si están buscando oportunidades de empleo o algunas cosas relacionadas al empleo verde pues tenemos este grupo en Facebook les comento que si va a migrar a una página web y va a ser todo un tema mucho más interesante pero eso va a seguir funcionando así que los invito a que se sumen está en Facebook como Trabaja Verde y pues es lo que queremos hacer es el día de hoy muchísimas gracias por su tiempo y pues estoy presto a las preguntas gracias muchas gracias ingeniero Ricardo interesante la presentación vamos esperando algunas preguntas por parte del público pero bueno en este caso quisiera iniciar con una pregunta quisiera iniciar con una pregunta respecto a la última lámina o la penúltima lámina nos hablabas del grupo que se tiene de Trabaja Verde me gustaría tal vez que nos puedas compartir un poco de la historia la iniciativa digamos y las proyecciones que se tiene de este grupo por favor y haciendo un paréntesis y haciendo un paréntesis tengo muchos colegas ingenieros ambientales egresados o tal vez con un grado mayor que han encontrado empleo en base a muchas de las publicaciones que hacen en el grupo y con tu persona por favor gracias gracias bueno este es el grupo de hecho empezó como varias cosas que algunas de ellas ni siquiera son públicas que hago estoy esperando que algunas cuagen algunas que tomen hay cosas que toman tiempo las cosas a veces no salen de un día para otro hay estudios que toman muchísimos años y una de estas cosas es este proyecto es algo que en algún momento me interesó conocí a una persona que me habló sobre el empleo verde hace muchos años él venía a Italia este y pues me llamó mucho la atención la atención empecé a investigar a ver las propuestas que hay empleo verde y de hecho es muy poco es muy poco en España por ejemplo hay una página que se llama Empiro ellos son como que los que empezaron en cierta forma el empleo verde en español pero en España y luego hubo algunos proyectos como empleos verdes en México hay ahora una página en Colombia que se llama talento verde algo así pero que es del Estado este el problema de cierta forma con este tipo de iniciativa es que no es tan rentable como uno podría pensar es súper importante o sea yo lo inicié y lo continué de una manera gratuita en un espacio donde podía compartir empleo o sea hay muchas portales de empleo verde perdón de empleo de empleo en general hay muchos portales entonces tener un negocio de ese tipo es competir con monstruos como hablar simplemente de por ejemplo Inder JoboMás este o muchísimas páginas computabajo pero ninguna es especializada entonces esto ha iniciado hace más o menos unos ocho años y con el tiempo obviamente las cosas han ido cambiando entonces ahora hay una aceleración hay una aceleración en poder intervenir el problema ambiental debido a los datos científicos los eh el mundo como tal no es que se va a destruir no es que se vaya a acabar pero va a ocurrir una serie de efectos dentro de los sistemas eh terrestres que van a afectar a todas las especies va a haber un desequilibrio mayor y eso está siendo acelerado por el cambio climático entonces mucha gente no sabe no va a entender eso porque no es tan palpable como como el COVID el COVID todo el mundo se enferma se muere y es medio palpable este más o menos ¿no? pero te asusta ¿no? pero el cambio climático es mucho más lento es un proceso más lento y que realmente está matando a mucha más gente que el COVID nadie se da cuenta entre comillas entonces ante esa problemática estamos en una década de la restauración de ecosistemas hay una aceleración de proyectos de intervenciones de cómo abordar el problema ambiental es un momento súper importante para poder estudiar involucrarse en temas ambientales mucho más que antes mucho más que hace ocho años en esos ocho años yo he sido un espectador he estado compartiendo a través de este grupo pero ya llegó el momento de todo ese conocimiento todo ese tiempo que hemos estado analizando datos y llevarlo a un proyecto donde tengamos una una forma de poder contribuir al empleo verde en el país iniciando en el país América Latina sectorizar digamos esto y asociarlo de una forma en que podamos compartirlo hacer una comunidad y compartir esta información para que finalmente las cosas cambien entonces muchas personas de repente lo hacen o sea hacen cosas porque lo mueve el dinero si tú tienes ese pensamiento la ingeniería ambiental no es una carrera para ti disculpen que diga esto pero no es una carrera para ti y con esto no quiero decir que no puedas hacer dinero con la ingeniería ambiental porque hay mil cosas que puedes hacer empresas o productos o mil cosas que puedes hacer pero no puede ser lo que te mueva no puede ser lo que te mueva el dinero eso ha sido algo que conmigo nunca me ha movido nunca ha sido mi motor mi motor han sido otras cosas por ejemplo ver a los niños que crezcan ver a mi familia saludable o simplemente querer o de repente ser romántico y querer cambiar el mundo de cierta forma entonces estoy tratando de cambiar mi mundo estoy tratando de contribuir ante eso hay muchas formas de hacerlo una de estas es el empleo ver entonces es algo que estamos tratando de llevarlo a un plano más profesional donde podamos dar otros servicios como entrenar a las personas pasar entrevistas o directamente tener candidatos para empresas sí es cierto y es algo que me da muchísima alegría y de verdad te agradezco mucho el comentario es que muchas personas y lo sé han encontrado trabajo y hay personas que me han inscrito reclutadores que me han inscrito y me han dicho oye mira la gente que está en este grupo es gente que es súper buena y es algo que yo tengo bien claro el profesional verde el profesional del ambiente peruano es uno de los mejores del mundo porque nosotros si bien no tenemos esos grandes laboratorios que hay en Europa en otros lugares tenemos un laboratorio mejor que es nuestra realidad nuestros ríos que son nuestros lagos que es nuestra tierra tenemos un laboratorio real y tenemos la oportunidad de poder intervenir y saber qué funciona y qué no y suplir de cierta forma ese gran problema que tienen las universidades que espero que las universidades de ciencias y humanidades sé que no pero que tenga la infraestructura y sobre todo la forma de apoyar a ese estudiante a que desarrolle investigación que esas ideas que esas cosas que nosotros hablamos que compartimos eso muchísimas gracias sí señor Ricardo efectivamente y de hecho uno de los puntos clave que impulsamos en nuestra universidad es la investigación formativa también hay grupos de investigación hay investigadores Renacid cuyo objetivo ahora con la línea perdón con la carrera de ingeniería ambiental es justamente promover el tema de investigación responsabilidad social ser sensibles con nuestro entorno entre otras para finalizar bueno esta página tiene aproximadamente 42 mil 200 miembros entonces es una página activa para los chicos quienes tal vez estén interesados en conocer un poco más qué tendencias tipo de empleo que podemos encontrar bienvenidos ¿no? bienvenidos y Ricardo sé que es una persona muy activa también por redes y siempre está publicando cosas y uno siempre va aprendiendo bueno ya para ir terminando si me permites por favor Ricardo compartir mi pantalla gracias vamos a concluir ya la presentación de Ricardo entendiendo que estamos ya sobre la hora vamos a leer la presente constancia con mucho cariño por parte de nuestra institución el decano de la facultad de ciencias e ingeniería de la universidad de ciencias y humanidades hace constar que Ricardo Bruno Landazuri Montero ha participado en la calidad de ponente en la conferencia magistral titulada la ingeniería ambiental y el campo laboral en el Perú realizada en el marco de la presentación del nuevo programa de estudios de ingeniería ambiental de la facultad de ciencias e ingeniería y que fue llevada a cabo el 25 de noviembre del presente año se expide la presente a solicitud del interesado para los fines que estime por conveniente Lima noviembre del 2022 firma el doctor Laveriano Andrade Arenas decano de nuestra facultad muchas gracias ingeniero Ricardo gustosos de poder haber aprendido hoy día un poco más reforzar muchas cosas que creo que todos nos llevamos además posiblemente buscar algunos lazos de cooperación trabajo alianzas contigo y otros profesionales ligados a la ingeniería ambiental un momentito por favor en ese sentido vamos a dar el pase al doctor perdón vamos a dar el pase al doctor Laveriano para que pueda dar algunas palabras finales de este importante evento de la carrera de ingeniería ambiental Muy buenas noches con todos el público presente el día de hoy en primer lugar saludar al señor rector de nuestra universidad de la 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 universidad a nuestro vicerector Jorge de Paco Salinas y también a las autoridades de las diferentes facultades como son los coordinadores de escuela y departamento y a todo el público en general también saludar a los ponentes que el día de hoy nos han brindado en este lanzamiento de nuestra nueva carrera profesional que es la ingeniería ambiental que es muy importante el estudio de diferentes temáticas como la contaminación ambiental como residuos sólidos entre otros así mismo también nos preguntaremos por qué estudiar esta carrera de ingeniería ambiental en la universidad ciencias y humanidades primero este esta carrera está garantizado por los cursos los cursos que hay dentro de nuestra malla curricular además también están acordes al campo laboral asimismo también contamos con laboratorios especializados para colocarlo a la teoría en la práctica y a su vez también hemos tenido la selección de plano docente a nivel nacional y también internacional y para cerrar toda esta parte también somos reconocidos bajo un licenciamiento por la SUNEDO que es parte del ministerio de educación todo ello garantiza este el público en general de que ustedes pueden invitar a sus familiares ¿no? apoderados entre otras a estudiar en nuestra casa Universidad de Ciencias Humanidades que viene a ser la carrera de Ingeniería Ambiental más bien muchas gracias también Ingeniero Vladimir muchas gracias doctor Laveriano bueno para terminar digamos este importante evento hacemos una invitación para los siguientes eventos que vamos a desarrollar en los próximos meses ya sea con un evento a nivel mensual también vamos a tener un blog vamos también a promover varias actividades relacionadas a la temática ambiental que involucra no solamente a la carrera sino a otras áreas en nuestra universidad y están invitados todos ustedes el público presente nuestras autoridades nuestros docentes y colegas entre otros a nombre del nuevo programa de Ingeniería Ambiental damos por concluido este evento y nos vemos hasta en otra oportunidad muchas gracias con todos de Ingeniería Ambiental de Ingeniería Ambiental de Ingeniería Ambiental de Ingeniería Ambiental el